Buenas de Cuarta Junior, ah si díganme Cuarta Junior como está ustedes, no yo estoy llamando a la Cuarta Junior porque me mandan unos cuartos por la Cuarta Junior, si yo me llamo Pipilín Pelier me dicen el latiano Pansú, si que me lo mandó mi tío de Europa a la Cuarta Junior, si soy yo, que no me lo pueden entregar porque están lavados, que están lavados, ah pues coño ustedes tienen que decirme eso para yo no, yo me puse a comprar fai y jabón, yo compré muchas cosas que eso me servía para yo comprar pacofilo, para yo comprar sardino, pacofilo, para yo comprar trigo, que están lavados no me lo pueden entregar, pero no, pero cuánto gastan ustedes en fai y jabón, digame, para yo pagárselo, pero si están lavados, pero si fue que lo lavaron, digame cuánto ustedes gastaron en fai, en mitolingo, en cuánto te gastaron en jabón de cuava, jabón de olor, para yo pagárselo, que lo tienen que cagutar para investigar que porque están lavados, pero y cuando te habito que a una gente porque está limpio, se cauta, el que está limpio nadie lo cauta, el que está limpio todo el mundo lo ama, sí, claro, Cuarta Junior, todo el que está limpio, la gente lo ama, el que está limpio consigue muchas mujeres, y por qué lo van a cautar, no, mi tío trabaja en una empresa de Maví, trabaja él, que van a estar paralizados ahí, pero entonces no, entonces quiere decir que usted no se baña, entonces, ah, pues entonces usted no se baña, entonces, porque si usted cauta la cosa porque está limpio, entonces usted no se baña, entonces, animal, no, no, que se cuelga me la mandan a mí, pero si, está bien que si lo lavan, ok, pues lo lavan, dígame cuánto cataron en fa, en jabón, en cloro, en mitolingo, en azul, cuánto te cataron para yo, yo se lo pago de eso mismo que mandaron, no, no, pero Cuarta Junior, yo soy haitiano, pues yo tengo muchos amigos abogados y cosas, no se va a quedar así Cuarta Junior, no, 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 yo no puedo ir porque yo no tengo cédulos ni tengo papel, sí, lo cuento y me lo mandó a mí, pero lo va a buscar una persona, pero cómo que no se lo van a dar aquí porque están, porque están, porque están lavados, pero si están lavados, yo no quiero que usted me diga cuánto te cataron en fa, Cuarta Junior, Cuarta Junior, dígame cuánto te cataron en fa, en jabón, en cloro, en mitolingo, para yo darlo cuarta a ustedes, pero, 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 pero el amor de la Dios, cómo te van a abusar de un infeliz como yo, yo soy un infeliz haitiano, eso me lo mandan a mí para que yo me, para que yo coma muchas líneas de maíz, mucho trigo, mucha pacofilo, mucha pacofil, y coma mucho, mucho trigo, mucho, mucha líneas de maílo, que puede con quien vaya, ah, pues usted es muy guapo, entonces, pues yo no sabía que, yo no sabía que usted no se bañaba, entonces, no, porque es que yo nunca he visto que a una gente limpia, y que lo cautan, y que porque está limpio, porque hay que estar limpio, hay que darle la puerta, hay que estar limpio, consigue mujeres, consigue de todo, pero entiéndame, Cuarta Junior, entiéndame, por el amor de la Dios, o por el amor de la diablo, entiéndame, si están lavados el dinero, entonces, dígale a ellos, porque ellos lo lavaron, entonces, diga que me manden, eh, la totalidad que ellos gastaron lavando el dinero, para llorárselo, sí, porque, yo cumplí muchísimo, faz, muchísimas cosas aquí, si, si yo sé, mejor lo lavo yo, entonces, o pues yo me quería decir un peso, contando con estos chelitos que me mandaron, Cuarta Junior, dígame, que, que el dinero lavado significa cuando tienen problemas, pero cómo, entonces, le voy a hacer una pregunta, entonces, si tienen problemas, entonces, para cuida los reciben, entonces, porque si allá en la Cuarta Junior de allá afuera los recibieron, y tenía problemas, entonces, los culpables son ustedes, entonces, no, yo, a mí hay que dame mi, ochenta mil dólares que me mandan, y hay que dame mi cuarto, yo estoy pasando demasiado hambre, sí, eso para yo mantenerme, yo tengo veinticinco pitis, y tengo que mantenerlo, Cuarta Junior, sí, yo entiendo que sí, que dicen que están lavados, pero yo quiero saber cuánto gastaron de faz, de jabón, de cloro, de mitolingo, cuánto gastaron de azul, cuánto cloro compraron para llorar, yo se los pago de ahí mismo, Cuarta Junior, por el amor de la Dios, por el amor de la diabla, que sea, dígame, no, yo no estoy amenazando a usted, yo no estoy diciendo que si está lavado, me digan cuánto usted gastaron en eso, yo quiero saber nada más cuánto usted gastaron en faz, porque ustedes lo lavaron, pero entonces, si usted no hace tan cuarto lavado, ni cuarto lavado, ni sucio, entonces, ¿para qué usted lo hace tan, entonces?, dígame, que son cuartos que tienen problemas con capos y cosas así, yo no tengo que ver que tenga con, con alcaldes, que tenga problemas con, con quien sea, es que los cuartos lo mandan a nombre de Pipililín, perdió, aria, el esteano, para sucio, yo, a mí tiene que darme mi cuarto, Cuarta Junior, no, 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 es que, no, entiéndame, oye, me entiéndame, está bien que sí, que esté lavado, que está bien, yo le agradezco el que lo lavó, pero entonces, si me dice, mire, tiene que darme tanto por el jabón que compré, por el fal, cloro, mitolingo, el azul, por todo lo que compró, yo le, yo se los pago, lo que gastó, Cuarta Junior, entiéndame, usted es lo que se llama muy feliz, que yo soy bruto y animal, bruto y animal, ay, no, es que, no, órganme, nadie, nadie cauda a nadie porque esté limpio, eso es mentira, tú es que estás limpio, tienes puertas verdes donde quieres, que estás limpio, le dan la puerta donde quieras, el hombre limpio, la mujer limpia, consigue miles, cosas mucho en el mundo, Cuarta Junior, ay, Virgen de Ataclacio, por el amor de Dios, o de la diabla, Cuarta Junior, entiéndame, que yo soy un pobre infeliz haitiano, y yo tengo demasiados hijos, sí, él me lo mandó, pero está bien que sí, Cuarta Junior, pero tiene que darme mi cuarto, usted, que no importa que esté en la barro, si está en la barro, dígame cuánto, yo nada más quiero saber cuánto, usted que está en fa, en jabón, cloro, mitolingo, en el azul, qué cantidad usted compra para yo pagárselo, que no lo vamos a comprender, pero claro que no lo vamos a comprender, porque usted me quiere robar mi cuarto, ¿cuánto usted ha visto que nadie comprende a un ladrón? Nadie comprende a un ladrón, yo no puedo comprenderlo a usted, y si veas a usted que se lo matan, ¿cómo? Que usted lo va a llamar a él para decirle que no lo puede entregar, que lo van a cautar, porque son dinero la barro, pero mi tío no está vendiendo droga, mi tío no está atacando, mi tío no está haciendo lo mal hecho allá afuera, y él no me va a mandar una cosa a mí, y una pregunta, los cuartos no se lavan, porque los cuartos son de hojas, si se lavan, se van, es que si se lavan, se destruyen los cuartos, Huerta Junior, dígame, que nunca he visto una gente tan animal, ni yo no había visto una gente tan ladrona como ustedes, ni tan gato como ustedes, a mucha gente usted le dicen así, no, que tan abajo, que tan suyo, es para ustedes quedarse con ellos, esa es la propiedad que ustedes quieren, ladrones son ustedes, coña, pues usted no va a quedar con mi cuarto, no, no, Huerta Junior, mire, mire, si yo tengo que coger para Haití, hablar con una bruja, con un blujo, yo voy a ir, si yo tengo que ir a Haití, hablar con la diabla, yo voy a hablar, porque mi cuarto no tiene que ir a mí, yo soy un haitiano infeliz, yo paso más, más hambre que un peso en la cárcel, si, ustedes cómo están de seco, del hambre que yo paso, yo no voy a ir comiendo pacofilo, y de esas, de esas picas picas que le van a ir al gobierno, no, 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 a mí es que a mí me cuenca, ok, está bien que te lavarlo, yo voy a buscar una abogada o un abogado, para que, es que, y que saquemos cuenta de todo lo que te gastaron en jabón, fricolos, en mitolí, a mí no me importa que te lavar con mitolos cuantos, a mí es que también mi dinero, ¿entendió?, es animal es usted, bruto es usted, si, si yo soy bruto, usted es ladrón, usted es como un gato, usted es la gente de Huerta Junior, son unos gatos, si, siempre hay que quedarse lavado, que están sucios, a mí tengo que a mí con esa, yo soy haitiano, pues yo tengo gente que duele por mí, yo tengo sangre dominicano también, y eso no se va a quedar así, yo voy para aquí mañana, habla con la diabla para allá, no se preocupe, cuídense, babosos ustedes, pero ustedes.